¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibir en el estudio, yo no diría un italiano, diría a un hombre global, a un hombre de mundo que ha creado una empresa muy interesante que se llama Oblion, que es una empresa pues más que un asesoramiento sobre el mercado del arte, sobre cómo coleccionar, qué cuidados tener cuando quieres crear una colección, es una persona que tiene pues todo un bagaje de historia familiar cultural, es abogado, en fin, Marco Mercanti, muchas gracias por acompañarnos en esta charla y platícanos cómo se te ocurrió crear Oblion, este negocio boutique, es decir, especializado, Art Business Intelligence, ¿qué significa eso y por qué es importante hoy en día y cómo lo creaste? Bueno, muchas gracias por invitarme antes de todo. Es un placer estar aquí en esta primera aventura en México. Digamos que el concepto de Art Business Intelligence ha sido el desarrollo de mi experiencia, de mi joven experiencia profesional, cuando decidí dedicarme al mercado del arte desde un punto de vista profesional y no sólo como pasión familiar con la cual he crecido desde pequeño. Y Art Business Intelligence nace del hecho, sería la inteligencia aplicada al mundo de los negocios para el arte. Eso significaría la posibilidad, como un poco el sentido de la empresa, de la palabra Oblion, que por una cuestión de marca es una abreviación desde Oblivion, que significa estar sumergido en latín. Pero es cuando te mueres. No, hay una excepción negativa, pero en ese sentido también tiene una vertiente que significa estar sumergido desde algo, por algo. Y entonces era Oblivion Art Trading, sumergido en el negocio del arte. Y luego ha ido evolucionando y hemos aplicado un concepto teórico de la inteligencia aplicada al arte. Porque, como has dicho, soy abogado de formación y también, aparte de los asesores especialistas, historiadores de arte, restauradores, que tienen puramente este perfil técnico, artístico, la mayoría también de los asesores que trabaja en nuestro grupo son del mundo financiero y del mundo corporativo. Ustedes tienen ya un negocio que, aunque es joven porque inició en el 2012, ya tiene presencia en varias ciudades importantes del mundo, como Rusia, como Londres, en España, en Estados Unidos. En Italia. En Italia, por supuesto. ¿Qué es el servicio que das a una persona que tiene una colección o que quiere hacer una colección de arte? Bueno, básicamente lo que yo intenté centrarme es desarrollar un grupo y una empresa basada en unos principios. Y, efectivamente, la honestidad, que siempre se valora muchísimo en el mundo de los negocios, y más aún creo en el mundo del arte. Porque siendo un mercado que no está regulado, o sea, no hay como en el mundo financiero insider trading, y es un mundo que sigue teniendo un gran desconocimiento, hay misterio, porque está hecho de muchos contactos personales, relaciones, y entonces muchísimos asesoramientos, así como favores, se consiguen solo por una cercanía entre personas que trabajan en esta industria. Y entonces la idea de nuestro grupo sería el poder defender los intereses de un cliente, pero de verdad. Y entonces eso significa darle un asesoramiento integral desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fiscal, financiero, desde el punto de vista técnico, o sea, es decir, certificaciones, tasaciones. Luego el punto de vista de academia, de learning, por eso estamos en programas educativos con la Universidad de Roma. Y entonces poder conectar todas estas vertientes que suelen estar divididas. O sea, lo que suele pasar a un cliente, a un coleccionista, aunque sea un cliente corporativo, un banco, una fundación, es que se puede encontrar, digamos, desprevenido, porque necesita la opinión de una persona, la opinión de otra persona, así como pasa en el sistema de atribución de las obras. O sea, sabes bien que hay catálogos razonados para cada artista, pero eso no es una ciencia. Ustedes reúnen los servicios. Exacto, o sea, lo que hacemos es reunir todas las necesidades que una persona tiene que buscar, si no de forma independiente, porque cada profesional está, digamos, muy centrado en su propia práctica. Puede ser un gran profesional a nivel jurídico, como un abogado de Derecho de Arte, como era yo, ¿no? Como soy yo de formación. Pero luego, por esa centralización en su práctica, no tener una idea global de lo que se necesita al paso siguiente. Hablas de muchas cosas importantes y además necesarias para quienes piensan que el arte puede ser un negocio o que simplemente por pasión y por interés coleccionan. ¿En qué crees tú que debe fijarse el coleccionista? ¿Y cuáles serían los temas que hacen que alguien quiera vivir con el arte o acercarse a él y tenerlo en su casa también? Porque ya también el mercado del arte, pues, es uno de los mercados a nivel financiero, pues, más activos del mundo y donde se mueve más cantidad de dinero. O sea, es una inversión. En fin, tiene muchas posibilidades el ser coleccionista, tiene muchos valores. Incluso también pienso yo en que te conviertes hasta en un mecenas y puedes donar eso a una nación. Tener arte tiene un enorme valor. Hombre, sí. Es primero de todo y tras mi experiencia personal en el mundo de las antigüedades, la arqueología es lo que más representa, según mi familia, para nosotros, el valor de la historia. Entonces, claro, nosotros somos italianos y hemos nacido cerca de Roma. Y entonces todo esto, desde pequeño creces teniendo la historia a tus pies que te rodea. Y sí que es verdad que hay que conservarlo, hay que protegerlo, pero también hay que disfrutarlo y dejar que todo el mundo lo disfrute. Y esa, por ejemplo, es una cuestión que estamos ahora muy centrados en desarrollar. O sea, el estudio de un nuevo sistema normativo para el gobierno italiano en una reforma normativa sobre la limitación de las leyes que impiden la exportación de las obras, o sea, que impiden un comercio que sea más fluido. Y eso, por así decirlo, es verdad que por un lado va muy bien porque controlas que tu patrimonio histórico, como que aquí para vosotros pasa con el tema precolombino, que hay muchísima dispersión, saqueo y exportaciones ilícitas. Pero al mismo tiempo yo creo que si se llegara, que es lo que estamos negociando, tratando de explicar, a nivel gubernamental, un baremo, digamos, más equilibrado, eso permitiría a nuestra economía de aprovechar el patrimonio que tenemos. Porque como has podido ver en una de nuestras charlas, hemos tenido un report hecho por Tefaf Maastricht. Y el mercado internacional está representado en un 1% del patrimonio italiano, cuando el patrimonio italiano únicamente es uno de los mayores mundialmente. Pero con todo este límite que tenemos, no se puede dar una dinamicidad. Y entonces, básicamente, es como tener unos assets bloqueados. Bueno, siempre hay una regulación que determina mucho de la gestión del patrimonio cultural. Pero para un poco concluir nuestra charla, Marco, me gustaría saber qué te trajo a México, cómo ves tú el mercado del arte en México, con qué posibilidades y qué importancia darías tú a también tener un diálogo con coleccionistas mexicanos para la labor que tú desarrollas en tu empresa. Hombre, nuestro interés es el poder, por así decirlo, traer nuestro conocimiento y nuestro sistema de asesoramiento a nuevos países en los que no estamos. Y entonces poder encontrar esa otra parte del mercado que igual está aún... que funciona de otra forma. Y que entonces puede encontrar un valor añadido en lo que hacemos. O sea, encontrando personas de calidad seleccionadas que dan garantías sobre todo lo que es el trabajo y que sobre todo propongan posibilidades de inversiones y de gestión de colecciones que aquí seguramente existen y que por el momento no están valorizadas como podrían a través de un sistema de intercambio entre fundaciones, de exposiciones y sobre todo naturalmente de revalorización también de la propia colección. Pues te agradezco mucho esta charla, corta, breve, pero concisa en cuanto a que el público sepa que si quiere crear una colección, hay muchos temas en los cuales pensar. El tener una colección tiene mucho valor, no nada más es el deleite personal, sino también es una inversión y puede ser también algo que vaya más allá de una inversión porque puedes constituir una memoria también histórica de un momento y en fin, tiene muchas posibilidades. Muchas gracias y esperamos verte de nuevo pronto aquí en México. Gracias y hasta la próxima.